Gracias amigos de Youtube, estás en Fazvideos y vas a ver en otra cápsula con tu amiga Fabi ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptoras? Les mando un cordial saludo, un cordial abrazo Y bueno, acuérdense que soy un corazón rojo, de fondo negro, denle like y sigan haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias, mira, bienvenidos a mi casita Te voy a decir los ingredientes Aquí ya tengo la cebollita Va a ser una cebolla rebanada en rodajas Una cebolla y media Tres dientes de ajo Previamente ya picados Por aquí, mira, salió uno ya citronadito Por acá, mis amigas y amigos del duvé Primero, vas a citronar toda la cebolla en rodajas junto con el ajo Ya que esté citronado, vas a empezar a poner tu chicharrón prensado Para que le empieces a dar sabor Este viene un poco durito Este está como dentro de, no sé, de 7 minutos a 10 Lo que vas a hacer es que lo vas a tentar y ya no va a estar duro Va a estar suavecito, ¿ok? Entonces esos son los ingredientes Aquí te enseño mi chicharrón prensado O sea, viene crudo Entonces para darle sabor lo vas a, a este, bueno Primero vas a poner en rodajas lo que es la cebolla El ajo picado y ya que esté así citronado Le vas a poner chicharrón prensado Ya poniéndole chicharrón prensado es más fácil Y con tantito aceite, muy poquito aceite Porque el chicharrón prensado ya trae su grasita Entonces lo vamos a dejar de 7 a 10 minutitos Aquí en la lumbre, ¿ok? Y ya después por acá tengo lo que es previamente Ya el guisado de jitomate para ponérselo, ¿ok? Ya guisado el chicharrón lo puedes utilizar en gordita Para hacer gorditas de chicharrón, quesadilla de chicharrón O guaraches de chicharrón, mis amigas y amigos de YouTube ¿Ok? Entonces vamos a menearlo Y vean que suculento Esto lo puedes sacar pues haciendo ejercicio dentro de tu casita, ¿verdad? Puedes hacer muchos ejercicios dentro de tu casita En uno, te voy a mencionar uno de ellos Que puede ser cardio para que lo hagas, ¿verdad? Mira, de hecho si te fijas Esto ya se puso, ya se puso suave Suavecito, mira Ya se puso suavecito Ya casi está ¿Ok? Pero yo te recomiendo que lo dejes un poquito más De 7 minutos a 10 Cuando ya lo incorpores con la cebollita y el ajo, ¿ok? Entonces esta fue una cápsula rápida, concisa Lo chicharrón prensado Marinado con cebollita, ajo Y ya que esté, le pones el suculento guisado de jitomate aquí Y lo dejas hervir hasta que se consuma Y con eso vas a hacer tus quesadillas Bueno, acuérdate que subiste un FAD videos Aprende otra cápsula con tu amiga FAB Y quítate el estrés de feliz Y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano Y sal de casita Ponte cubrebocas Careta, aguante, regresa Y sanitiza todas las cosas que manipulaste fuera de tu casita Un abrazo, un saludo cordial Y nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien, bye ¡Gracias!